¡Nos atreverán! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Oh! ¡Mi Grinch! Bueno, hijo, hoy es un gran día. ¡Andando! Tal vez no sea así. Hoy es Navidad. Tienes que mostrarme lo que has aprendido este año. Sí, papá. Muy bien. Entonces, hijo, ¿qué es lo más importante de nuestro trabajo? Mantener a los extraños afuera. Buen, chico. Algún día, hijo, serás un digno sustituto para mí. Sí, papá. No me decepciones, hijo. Puedes contar conmigo, papá. Bueno, la Navidad casi llega. ¡Que empiece la diversión! ¡Oh! ¡Ya me gusta esta casa! Papá. ¿Por qué vamos a decorar la casa si no vamos a celebrar la Navidad? Esto es solo una fachada. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mi mejor obra! Mi mejor retrato Yo te vengaré, papá Bien pensado Muy bien, hay un intruso en la casa ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero conoce a tu enemigo Esto nos servirá Hay un sujeto raro verde Con ropa roja Nada mal ¿Qué quieres? No está robando Y no quiere ir al sótano Parece que está arruinando Nuestro árbol de navidad Creo que nos descubrió ¿A dónde vienes, chiquitina? Acércate Tengo un pequeño regalo para ti Oye ¿Y qué tienes que hacer? Necesitas impactar al enemigo Haz lo tuyo Disculpe, señor Abajo ¿Tú? Señor, ¿cómo se llama? Grinch No lo oigo muy bien, señor Grinch ¿Ring? ¿Qué? Repita su nombre fuerte, por favor Grinch Más abajo Suficiente Sonría ¿Qué? ¡Mis ojos! Bien hecho ¿Qué es lo que sigue? El siguiente paso es atraer al intruso a una de las trampas Correcto ¿Pusiste la trampa? No ¿Cómo pujiste? Lo arreglaré rápido Tienes 40 segundos Oh No 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 Y No No ¡Listo! ¿Cómo vas a meterlo ahí? Disculpe, señor. Su fotografía. ¡Listo! ¿Un cojín gaseoso? Primitivo, por supuesto. Pero no está nada mal. Gracias, padre. ¿Quién lo hizo? ¿Acaso fui yo? ¿Dónde encenden las luces? ¿Aquí? ¿Un interruptor de luz húmedo y caliente? ¡Espera, es un... Papá, este sujeto es el Grinch. Obvio todo lo que tenga que ver con la Navidad y con la felicidad también. Interesante. ¿Alguna idea? Sí, papá. Creo que deberíamos atarlo a una silla y poner un árbol de Navidad a su lado y tocar una canción de Navidad. Buen, chico. ¿Y lo liberamos el otro año? ¡Eso es genial! Y nunca querrá volver a nuestra casa en su vida. Bien. ¡No se atreverán! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Mi Grinch! El olor de la ropa sucia nunca me ha fallado. Me alegro mucho de verte. ¿Saliste por tu cuenta otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho de que vayas solo? Debemos ser los dos. Bueno, es que yo... ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Mamá, no se espera! ¡Ya hizo la cena! ¿Mamá? ¿Puedo quedarme aquí? ¡Vamos! Tengo asuntos pendientes aquí de venganza. ¡Vamos! Nos ocuparemos de ellos más tarde. ¿En serio? De verdad. ¿Les ha gustado este episodio? Denos un me gusta. Y suscríbanse al canal de WatchMe. Y no olviden la campana. Además, escriban en los comentarios. ¿Quieren más nuevos episodios con nosotros? Mientras tanto, los quiero a todos y... ¡Adiós! Camina gracioso. Hagamos lo normal. Ha sido más gracioso. No me decepciones. Puedes contar conmigo, papá. Buen chido. Oh, rayos. Algún día, hijo, serás digno de... Bueno, es que... ¡No se rían! ¡Vamos! Vamos, vamos. No, 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 no. Más expresivo. ¿Qué pasa con mis emociones? Sé más expresivo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? ¡Oye, oye, oye! Eso es gracioso. Ríe como maniático, sin duda. Empecemos. Tres, dos, uno. Acción. Reloj. No, no hay ninguno. ¿Dónde está? Sí, de acuerdo. Tienes... Oh, rayos. Un momento. Y acción. Y ahí va. Otra vez.